Ahora, de manera pacífica, con la revolución de las conciencias, se está llevando a cabo una transformación muy profunda, e igual de profunda que lo sucedido durante la independencia, durante la reforma, durante la revolución, y lo estamos logrando de manera pacífica. ¿Cuándo se había visto de que la Corte se le enfrentara y se opusiera al presidente? Nunca. Hay una puertecita aquí en Palacio, que da la Corte, por ahí pasaban. Y en la red, en el teléfono rojo, había comunicación con el presidente de la Corte. Entonces, qué bueno que estamos viviendo todo esto, porque ya no hay simulación. Antes se hablaba de división de poderes, pero el poder de los poderes era el presidente, era el ejecutivo. El poder legislativo y el poder judicial estaban subordinados, eran apéndices. Entonces, ahora, gracias al movimiento democrático, a la lucha de millones de mexicanos, porque nosotros vamos a cumplir con lo que resolvieron los ministros de la Corte, pero al mismo tiempo, pues vamos a ejercer nuestros derechos y facultades.